Le di muchas vueltas. No fue una decisión fácil. Dejar la tierra que nos acogió hace años. Dejar temporalmente a la familia y a los amigos. Para venir a un lugar que decían mágico. En el que decían que hay seguridad y calidad de vida. En el que decían que hay trabajo y oportunidades profesionales. En el que formar la familia que uno quiere. ¿Y sabes qué? Ahora sé que todo era cierto. Y que Galicia, como decían en casa, siempre será mi hogar. Gracias Galicia. 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 Gracias. Gracias.